¡Ay, dedo! Vien a RG a parar, reventar el morbo. Lo siento, que te calles, tonto. Tú duermes en un cartón y encima lo utilizas pa' los porros. ¡Oh! La preparada del moment. A mí me da igual, te va a pegar un intus. Estoy fumando con el chamán, he cerrado en mi tribu. ¿Quieres ser viral, querido coronavirus? Este chaval dice que le da el puto intus, pero yo en las batallas siempre seré el puto invictus. Porque siempre controlo con mi puta actitud. Yo llegaré siempre, siempre seré mejor que tú. Actitud de mierda que tienes tú y tus pibes. Luego a mí no me critiques. Siempre que te basta porque yo soy la avalancha que encima a ti te aplasta. ¡Ay! ¿Qué dices, hermano? Tú el oro, yo el cuello de un gitano. No lo pillas, esto ya se va por las entadillas que te haces. Esa cara son disfraces. Te calles, que eres una tonta y este te abusa. Lo siento, mi flow llega desde España hasta USA. El tuyo creo que es de Murcia. Le ha salido a una hija tonta a la chusa. ¡Oh! ¡Qué buena, primo! De verdad, ¿cuánto has pensado? ¿Cuánto has inscrito? ¿Qué me cuentas? Yo siempre te decapito. Ni oro ni plata, mi batalla es platino. Tu batalla es platino, pero yo todo lo hago con sigilo. Tú estabas al bar metido de comino, que pareces con esa cara un retrasado. Tú eres un toyaco que te doy palazos en el suelo. ¡Madre mía! Pedazo de actitud, las gilipollas. Paga Spotify Premium. En vez de piratearlo. No sabes catarte de lo que yo sí me cato. ¡Eh! ¿Qué detalles? Yo te amplifico. Maniga, la verdad que yo me meto con sigilo. Yo no soy de Spotify, chico. Porque yo soy el esculto. Hoy me lo escucho en el vinilo. ¡Anda! ¿Qué me dicen? Es ofensa. Cicatrices, directrices, despensas. Piensa, dime lo que presas. Me ponen con esto arlítel al lado de tarta de fresa. Sí, mucho, mucho de las cicatrices. Pero yo dirijo las empresas, tengo directrices. Así que tú vas a ser los aprendices. Los que vais a la batalla, pero no te deis narices. Última, si es un par de mataos. Si tú la fan número uno, de natos igual. Cállate, retrasaos, retrasaos. Vuestro estilo no me pesa. ¡Tiempo! ¡No es tu, vest Iglesias! ¡No! Esto sí, esto sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, tu último tema! ¡Los Porros no! ¡Cabellón! Tu compañera contigo al lado del calentón. Pero.... feliz que tuve la temperatura. Mientras yo a mí, tú rimas chicas me las sudan. Que vas de aquí de prisa, pero no eres na madura. Yo tengo el estilo, yo siempre seré una lucha No tenéis ingenio, esta noche pagas el pato Ni borronca, hermano, te enseño cómo hacer hardcore Soy demasiado malo, vaya panda de novatos Cabezas de pula y chiar para firmarme el zapato Para firmarme el zapato No te lo firmo porque tú eres un toyaco Lo siento, chato Qué putada que al tontito se lo folle el novato El novato empieza a creer en los milagros Oye, furra, gracias por el regalo, no lo pillas Menudo taladro me estáis dando, no sé cuánto Ir a salar al porculo a otro lado Pero chavala, si aquí la que no te aguantas eres tú Que tienes una actitud de mierda, ya ves tú Pero qué vas encima aquí de la flipada De la campeona que no gana ni una mísera batalla Los campeones pierden más que los que ganan Recuerda eso cuando te vayas a la cama Tú quieres la seda, con esa voz ganar lana Ya hemos ganado, así que mírame a la cara Te miro a la cara, chato Y lo único que me da es asco Porque eres una mierda, encima un toyaco Tú no pasas droga porque te conocen como el chivato Ay, es una princesa, visto de cuchi, no lo pillas Rezo a Cristo, rezo al Sportium, yo que sé, en el azulazo Simplemente canto y voy sobrado Ay, que esta la princesa siempre reza Pero chica, tú a cualquiera de Dios le rezas Porque siempre estás intentando conseguir algo en el camino Que tú cuando lo ves vas a unir Esto no es título Princesa, zapato de cristal Anda, es el título Claro, tiene sentido No son las doce O gritan cualquier mierda Trajisteis doce discípulos Doce discípulos, lo sabes, Nigo Eh, tú eres uno de ellos y te dejo en el camino Contestar, lo sabes, Nigo Te pongo el brebaje Ganar no es mejor Es perder, es el aprendizaje Ah, ese que te estanco Me ha encantado ese patrón Draco No lo pillas Es la primera vez que te veo en el parque Y vas a dejarme lecciones de humillar Última Chavales, llamas el Draco Entonces de este trupito tuya eres la narco O eres la narca que vas aquí De narca a zapata Que no riman nada Vete por ahí Tiempo Hay que ponerse A la derecha A la derecha Lili Cacha A la izquierda Parque RG Dámelo en 3, 2, 1 Pasa Parque RG ¡Vete ahí!